Muy buenas, vamos a dar un repasito a la prensa del motor y nada, vamos a ver un poquito lo que hay por aquí que hace tiempo que no hago esto y la verdad es que me apetece y no he visto nada, de lo que hay aquí arriba no he visto nada y lo vamos a ver entre todos y así también todos podemos hablar y tal y así vemos las noticias que hay ya a 19 de enero del 2022 Cuartado recuerda como se convirtió en campeón su MotoGP, de razón, Rémi Gartner operado, pues ya estamos uno que a lo mejor se pide alguna carrera del inicio de la temporada, es lo que pasa con los pilotos de Motogross que al final se pueden entrar en invierno en una disciplina que normalmente no suele ser la suya y aún no se hacen daño La todopoderosa Ducati con más electrónica ya que un avión del 2022 ya tiene fecha de presentación Esto como de la electrónica, como no lo paren, ya sabemos todos al final cómo va a acabar Mir fue decisionante en no poder poner acuartado nunca contra las cuerdas Bueno, es que la Suzuki a lo mejor es una moto que va bien en todo pero no destaca nada y al final pues no te hace ser una moto ganadora El regreso de Márquez, esto ya seguramente lo habría visto, parece que todo va bien Cuando Vagnaya se estrenó en MotoGP tras una apuesta ganada Cuando Vagnaya se estrenó con una MotoGP tras una apuesta ganada Bueno, dos años antes de entrar en la categoría reina, Peco Vagnaya pudo pilotar una MotoGP por primera vez Gracias a una apuesta ganada con su equipo Vale, nos vamos a ir a, si queréis vamos a Superbikes, a ver que dice 2022, nuevas medidas y reglas para mejorar la seguridad Muy bien, cuanto miden, cuando empiezan las carreras, las fechas, las claves Entonces supongo que será de Superbikes o de todas Pues esto de aquí es todo, mirad, en esta página, en Motorsport podéis encontrar un poquito el calendario este De Dakar, Rari, Monte Carlo y bueno, un poquito por encima los Gran Premios Creo que faltan, aquí faltan cosas, pero bueno, a grosso modo aquí lo tenéis Siguiente página Esto que formula moto, Vespa 105 guía para no perderte entre sus 14 modelos Estoy super pegado con este tema de las... voy a hacer la página un poco más pequeña Porque si no, esto es muy grande y no lo voy a ver bien Vale, NT1100, el lado GT de las Trail Sí, pero es que es muy anodina O sea, irá fantástica, el cambio si es el de la Africa Twin es genial Y el morro es bastante XADV, pero a mí no me llama Original by Motul, estos tres españoles consiguen terminar el Dakar en la categoría Original by Motul Esto está muy bien ¿Qué más tiene de noticias por aquí? Noticias fresquitas, sabrosas, prendas técnicas... esto nada Sim, salía con Motul para utilizar su gama de lubricantes Consejos útiles para si empiezas a montar en moto Esto puede estar bien, si lo queréis ver Vale, pues aquí, al principio, no hay nada más destacable Belmoto 10, Spherical Fast House D, disfruta del barro con estilo Esto de Fast House me parece bastante de Ducati Si no es de Ducati, lo han copiado Pero bueno, tiene una moto que también lleva ese nombre, Fast House Bueno, una noticia sin más ¿Qué más tenemos por aquí? Turf España anuncia cuatro años de garantía para sus motos nuevas Claro, para atrapar a los clientes, para que no vayan a talleres pequeños Así poder cobrarles también un precio de la hora bastante más caro que un taller normal Ahora, que no sea, que en los cuatro años tendré el mantenimiento gratis Esto es otra cosa, ahí ya me callo Entre los frenos de tu moto o scooter Vale, en los frenos de tu moto desciende un 16% entre 2019 y 2021 Qué casualidad que la pandemia a lo mejor tiene algo que ver, ¿vale? Y que cada día hay más problemas para salir en moto Porque no dejan de poner un montón de cosas para ganar dinero los demás, ¿no? Otra página, aquí aceptamos Y, uh, ¿esto qué es? Motor Omega 1 será la salvación de las motos de gasolina Esto me gusta Astron Aerospace asegura que su motor Omega de 160 caballos pesa solo 16 kilos Hostia, qué bueno Gira a 25.000 revoluciones por minuto Que eso en escandalera y sonido para la oreja tiene que ser divino Consume, contamina poco, la salvación de los motos de gasolina Nos lo vamos a meter y lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver esto Esto me gusta Gigantes como Mercedes, Volvo y Audi han declarado Han declarado que ya no van a invertir más en desarrollo de la tecnología de los motores de explosión La estrategia es utilizar esos recursos de propulsores menos contaminantes Sobre todo en sistemas eléctricos En el mundo de las dos ruedas Esta transmisión Esta transición va mucho más lenta Pero fabricantes como BMW, Harley, Avison y Ducati han mostrado ya su interés En las motos a pilas Eso de momento De momento nada Eso está muy parado El futuro Omega 1 cambiará el mundo Estos noticias El primer día que las ves Hacen mucho ruido y tal Y parece increíble Pero luego esto No sé si es porque la patente la compran A alguien o lo que sea Sí, Motor Banker Tiene un aire de Motor Banker Por aquello de que algo gira dentro de otra cosa que gira dentro Se parece un poco por concepto al Motor Banker Correcto Motor Banker este Que es como Bueno, como un óvulo que gira El que lleva el Mazda RX-8 El que lleva montó una Suzuki Creo que montó una Suzuki, no me acuerdo El RX-7 Citroën y Renault creo que también montaron algo Algún Volkswagen Bueno, es el motor rotativo este, ¿vale? Es aquí Los Hércules W2000 O la Suzuki RE-5 El Mazda RX-8 Muy bien Astro Space Ha dividido el motor de cuatro tiempos Tradicional en dos cámaras independientes Con una precámara en medio El sistema utiliza dos ejes con rotores Uno para la admisión, con presión Y otro para la combustión y escape O sea, que viene a ser como un dos tiempos Un tiempo se hace en una Y los otros dos tiempos se hace en otra cámara Sin piezas de movimientos alternativos Como pistones, vieras o válvulas Con los problemas que da eso Y los ajustes que luego conlleva, ¿no? Astro Space asegura que A diferencia del motor Bankel Que tenía problemas de estanquiedad Correcto, gastaba mucho aceite Creo que era un motor más de dos tiempos Que no cuatro tiempos El Omega es la panacea Las cifras que ofrece la compañía Son casi de ciencia ficción Se supone que la unidad Entrega una potencia de 160 caballos Con 230 Nm de par máximo Todo ello pesa que el motor Solo pesa 16 kilos Ojo El ralentí está El ralentí Está a mil revoluciones por metro Y es capaz de alcanzar 25.000 Uff, como gira Parece un aspirador Dyson de estos A no tener válvulas, árboles de levas O pistones, los costes de mantenimiento son menores Comparados con los de un propio suelo De combustión interna convencional La guinda la ponen los cambios de aceite Cada 50.000 kilómetros Ya que el lubricante sufre mucho menos Vamos a poner el vídeo ¿Qué os parece? Venga, va Lo vamos a poner en grande Esto es un inyector Esto, ¿qué es? ¿Algún termostato para la cámara? Esto depende de un termostato Esto A ver O son inyectores Esto puede ser inyectores Esto parece un inyector A ver, a ver A ver cómo no lo pintan esto Esto azul Abrirá alguna leva o algo Vamos a ver No veo nada aquí Hay un tubo de comunica Con otra cámara Otra cámara Esto no sé lo que es Algún sensual puede ser No sé si está muy fuerte El volumen este No sé Vamos a cojarlo un poquito Bueno, esto ya va a grosso modo Esto me parece la entrada de combustible Y esto es inyector O no sé O no sé Me parece algo así Así a ojo cuero Esto va a hacer un calentador Hacen como calentadores Una aquí y otra aquí Como para precalentar alguna cámara O algo así No sé Pero aquí te ponen el dibujo Vale Esto Como ahora Estos motores Nadie los conoce Pues seguramente no Todo esto hay que traducirlo Y al final Aquí hay un montón de cosas Que Yo no entiendo Aquí, aquí, aquí Hombre Esto está muy currado El ingeniero que haya hecho esto La verdad que Mola mucho Bueno El vídeo está aquí Lo podéis ver No vamos a meternos aquí Que la verdad que el vídeo Vamos a parar Pero está muy chulo Esto es para mirárselo un poco bien Porque puede ser que llegue a algún puerto O puede ser que alguien lo compre Y diga Esto romperlo Que esto Esto me quita a mí las ventas Venga Vamos para allá Esto es eléctrico Todo eléctrico Kinko Like EV Un scooter eléctrico 125 con 200 kilómetros de autonomía Vale Y cuando se acabe ¿Dónde lo cargas? ¿Hay estación rápida? ¿Me puedo dar un viaje con él? ¿Puedo viajar? No Caca Una Radical Moto eléctrica 200 caballos Esto para qué Si no se puede correr Y vale Daemon HF HF Colossus Pero nada Esto Primeras imágenes De el scooter eléctrico De Yamaha El tema eléctrico La verdad es que Me interesa tampoco Me gusta tampoco Mira Husqvarna He de decir que La Husqvarna Me gusta bastante Los modelos Y los colores Esta línea Cogido de amarillo Blanco y negro Me gusta más que KTM No sé Me da una línea Más elegante Y más diferente Como que Naranja y negro De KTM Está demasiado visto Y este blanco Amarillo Y tal Me gusta bastante más BMW Vamos aquí Fuera Esto qué es Pingüinos Concentra a más de 38.000 Inscritos en Valladolid Ojo No es poco Esto Veremos a ver Cuántos han llevado premios Porque hicieron un despliegue Un despliegue Especial La policía Para Para helicópteros Drones Radar y tal Para ver Si pillaban ahí Pillaban cacho Pillaban pasos Anesdor La moda de la Micromovilidad Ha eclipsado a la moto En las políticas de movilidad Correcto Correcto Muy bien Sansand Arlan Campeón del Dakar Gas Gas Y extra De Gabeza Iván Barreda Y Lorenzo Santonino Dos gotas En el desierto En España Muy bien Esto nada Vamos al siguiente Venga Hemos dicho comentaros Un poco de ritmo Macbos firma un acuerdo Con Motul Joder Todo el mundo Firma un acuerdo Con Motul Parece que Motul Ahora Está a full Está por ampliar el mercado ¿Qué más? Be sure O sea Be Está bien la jugada ¿No? Be sure Que sería Como be seguro Seguro en inglés Seguro Creo que es No te lo sabría decir A ver Vamos a ver Estamos aquí Seguro es ¿Dónde estaba yo? Aquí Aquí Todavía han jugado Aquí un poquito Con la Con la Bishu ¿No? ¿Ve seguro? Adiós a los pinchazos En carretera ¿Que han puesto una Mousse para calle? ¿O qué? La única que tenía Lanzó al mercado En el primer sistema Antipinchados Con Mousse Destinados a las motos De carretera Por eso está muy bien Y yo creo que mi moto De mi cámara Se lo podría poner En la F800GS ¿Esto qué coño es? Honda Reading Así es 2.0 Me parece Me recuerda bastante A la A la Honda Que sacó Esta tipo Manga A la Vultus ¿Ves? Y están Están recopilando ahí O cogiendo cosas Que estaban en un almacén Y dijeron Ponen un moto eléctrico Que ahora sí que se vende Que ahora la gente Lo va a entender más Creo yo ¿Eh? Bueno ¿Qué más hay por aquí? Motos varias Bueno Todas las trailers Estas La Indian Esto Aunque no hacer Esto a Indian Esto no vale para nada Esta me gusta mucho Esta también me gusta Esto no vale para nada En cuanto a trailer Cuidado Luego Te metí una cosa Imita el modelo Antiguo Retro Pero no me gusta Y esta moto Como vuelvo a repetir Y le vuelvo a decir Aunque la gente Luego me atice por aquí Me gusta de lejos Luego de cerca Había cosas Que no me gustan Pero de lejos Es muy muy bonita Esta moto Mucho 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 Esto que es Esta es la primera foto De MotoGP Dominion Del equipo Gresini Vale Marquez Lo mismo Sabes hacer Enduro Y recoges una basura Eso faltaba La gente La gente está deseando Quitarse de mierda Encima Para que encima Coger la mierda A los demás Y no me voy a decir La mierda De quien puede ser Porque hay mucha gente En la montaña Mucha Mucha Colo B500 Esto ya hice un vídeo De esta moto Tiene buena pinta Ahora Tiene una pinta GS Que tira para atrás Así en la foto Tiene tantoradas El azul Este se parece bastante Se vende por menos De 6.000 euros Se han propuesto A reventar El tema Para aquí Nada más Tenemos aquí Los 5 mejores Scooters De 3 ruedas Los 5 mejores Vamos a ver ¿Cuáles son? ¿Se pica o no se pica? Bueno Scooter Vamos a dejar El tema Scooter Va Fuera No No vamos a ver Scooter La moto retro De 95 Más original No me gola Hace historia En el lagar Si Pues mira Venid de MotoGP Y a hacer un podio De coña Vale Peugeot Metropolis Esto con el motor chino No tengo muchas ganas De comentarlo Proba de Peugeot Metropolis BMW El patinete O sea Esto eléctrico Que parece un patiné Eléctrico ya Con un patinete De empujar debajo No entiendo mucho De la jugada esta Ni a que viene Pero vamos Que esta moto No se Le veo poco recorrido Prueba RS Equilibrio Apasionante Pedido Metropolis Nada Esta página Uff Está muy así Venga Motosan Miñales Si cogemos Mi potencial Y el potencial De la Aprilia Podemos hacer Grandes cosas Este aquí Aquí Me ha pegado Aquí un poco De soberbia Si cogemos Mi potencial Y el potencial De la Aprilia Hombre Espargarlo Tampoco lo están Haciendo tan mal La Aprilia La Aprilia La ha puesto arriba Ahora hay que ver Si nos entendemos Con la Aprilia Primero Desvelado El porqué De la toma De aire De las KTM Bueno Desvelado El qué O sea Fichar a Binder Es fácil Que la gente Critique No nos importa Vale Esto está muy Dicado A MotoGP Aquí Noticias Prueba Vale La siguiente Vamos para allá Que nos tenemos Que ir a Hacer cosas Y aquí Que tenemos A Petrucci Habría pagado Por no ir A los test de Sepan ¿Y por qué? Ya se encuentra En Italia Junto A su familia Recuperándose De la última paliza Que se ha dado En el rally de acá Por no ir Pues no sé por qué Porque habría No entiendo por qué Pegasus Cazando Motos A 212 Kilometros por hora Adelantamientos dobles En Nacional Pero esto Que es para Mira Aquí pone Huesca ¿No? Esto iría para Pingüino Esto son los de Pingüino Que ya lo estaban esperando Estoy seguro Estoy seguro Que esto es de Pingüino En los 19 Huesca O eso es una Una H ¿No? Pues no veas Como está de bien A ver A ver Si esto es el trayecto De Pingüinos Bueno Si depende Donde vengas Tienes que pasar Por Huesca Si es que no hay más Ahora también te digo una cosa Si sabes que te están esperando No te expongas No te expongas Es tranquilico Se hacía frío El inesperado regalo De Aprilia Que Aprilia Le ha hecho A Les Pargaro Bueno Vale Pues Muy bien Estas son noticias De aquí Venga Otra A ¿Esto qué es? Ride Par O Ride A Par Bueno Ride A Par A ver Honda Rolls Rolls Out ¿Esto qué es? 300R Bueno ¿Qué más aquí? ¿Qué más? Vamos a hablar en español Que no enteremos mejor Renún Se giran Dos Quintistas De pista En bolsa De aire Vale Empiezan con los airbags Muy bien Pero que los pongan más baratos Porque si no Esto es una locura Ducati North America North America Explica Por qué las ventas Están aumentando Verdad que Ducati Sé que lleva un año increíble Ha aumentado las ventas Muchísimo Ducati La verdad es que Llevan un tiempecito Que las motos Están muy guapas Ducati Hacen motos Muy 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 bonitas Mucho Bueno Aquí lo podéis ver El por qué Los fabricantes chinos Moshiao Vuelve a clonar Las bicicletas De Las bicicletas De Ducati Pero en plan Mal o no Lo siguiente Que feo Por Dios Hubarna Organiza Street Ride Out Moto Weekends En Australia 2022 Muy bien Ahora que tengo una Hubarna Que vaya a pedir Venga otra Vamos Que nos vamos Que nos queda poco Aceptar todo Venga Solo moto La venda VTR 300 Vtwin Turbo Ya tiene Forma Venda Esto es una marca china Y con turbo Vtwin Encima motor en V Que ligo he hecho Y ahora ni para el día Del veredicto Ya sabía que todo Estaba decidido Ya vas a tener 700 2002 De tu casa Al desierto Bueno Salvando las distancias El chineteo Este copiador El mejor año De historia De Ducati Porque el que tiene dinero El que tenía Lo tiene Y le da igual la pandemia Por eso esta gente Ha aumentado Y aparte Que son motos Extremadamente bonitas Para mi Ducati Están en un nivel Que pocas motos En la calle Le pueden hacer sombra En cuanto a estética Es super super bonita Super bonita Noticias de motos Ya esto es ¿No? Esto que es Bitpiller Esto es Hubarna Obrabus 1300R Bitpiller 1301 Joder Esto que es Aparte que hay gordo aquí ¿No? Bueno Bueno Esto Ducati Esto es lo mismo Que hemos visto ahí Nada Muy bien Ahora esta página En japonés Al chino Esta moto Muy bonita La verdad Esto es lo que hemos visto antes De De la Vultus Que tiene pinta Esto de eléctrico Que tira para atrás BMW Unas botas Que anuncian cosas Pa 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 Bueno aquí Nada Esto que ¿No lo baja Al traducir o no? Venga Al traducir lo va Al español Chino Chino tradicional Al español Se presenta al nuevo Tranvía divertido Yamaha EMF ¿Por qué te cambias? ¿Por qué se ha cambiado? A ver Esto Uh que bonita No No te cambies El tema es que Ah vale Está aquí Que cosa más fea Esto aquí Y esto aquí Esto es que me gusta Un poco raro Pero un poco muy americano ¿No? Muy Como muy draster O así ¿No? Que página así Bien china Está Está Muy colorida Muy bien Vale Y ya está Pues está la vueltecita Que nos hemos dado Por la prensa De Motera Y No Esto es lo que hay Y esto es lo que vamos a encontrar Si estáis leyendo la prensa A día 19 del 1 ¿Vale? Venga Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo